Bueno, también va a haber el maridaje en el espacio que se llama maridaje consciente y definimos la conciencia como la conciencia con los animales, con el planeta, con el medio ambiente. Va a ser un espacio donde todas las personas que van a ir van a traer alimentos que o siembran o son locales o vienen desde alguno de los lugares donde venden, no van a estar utilizando proteínas animales, o sea que va a ser un espacio nuevo en maridaje ahorita el 3 al 6 de octubre. Sí, conciencia es entender que finalmente lo que comemos es lo que nos da la energía, ¿cierto? Entonces es también saber de dónde viene esa energía, de dónde compro, de qué me nutro. Eso es como esa parte de la comida consciente. Visiten ese espacio de maridaje que de verdad van a entender un montón como lo que hay tanta gente que está en este momento cocinando, preparando, los estilos de vida están evolucionando como a eso. Gracias. Gracias.